Somos Héctor Kirchner y Vilma Faleto, propietarios de la Indecisa, una chacra ubicada acá en Comandante Andresito Misiones. Les queríamos contar nuestra experiencia. Tiempo atrás, cuando ingresamos a la chacra, pudimos notar restos de gallina y huellas de algún animal que la estaba cazando. Justamente después de unos días, escuché un revuelo de las gallinas y salgo a ver qué era. Y fue una sorpresa muy grande cuando pude observar un puma bajo de los árboles tratando de cazar a unas de ellas. Así que fue algo muy emocionante ver un animal de estos en su hábitat prácticamente natural, ya que estamos rodeados de monta en esta zona. Así que decidí comentarle esto a Vilma y ver qué podíamos hacer. Y ahí decidimos comunicarnos con gente capacitada en el tema, como los chicos de Fundación de Vida Silvestre y Guardaparques, que la verdad que acudieron rápido a nuestro llamado, vinieron con sus cámaras, los volvimos locos con preguntas, porque para nosotros era muy, no sé, un regalo del universo en que nos pasó esto, porque somos unos enamorados de la naturaleza. Ahora, personalmente pienso que nosotros somos los que invadimos su hábitat, entonces la idea es tratar de respetarlos y que ellos puedan convivir en la chacra. Estamos en ese trabajo, fue una grata sorpresa al abrir las cámaras y encontrarnos con las imágenes de tantos animales. Bueno, y la idea es esa, que el animal conviva en su lugar, o que nosotros convivamos con ellos. Esa es la idea. Quiero agradecer a dos personas muy especiales en mi vida, que ya no los tengo más, que fueron mis padres, Hilario Kirchner y Mirtha Saxer, que preservaron las vertientes y los arroyos en su estado más natural posible. Como así también el monte nativo, que gracias a ellos, hoy en día, estos animales pueden estar en su hábitat natural.